Hoy la Federación de Fútbol de Honduras hizo entrega de 7.5 millones de lempiras distribuidos a los 10 clubes de la Liga Nacional como parte del premio por la clasificación de la Selección al Mundial de Brasil 2014. La Liga Nacional y los equipos son la base fundamental de nuestra Selección Nacional y como aparentemente ya lo vamos a hacer costumbre de estar yendo a cada Mundial entonces pues cada vez nos beneficiamos más todos los que somos de la familia del fútbol. En esta ocasión le corresponde específicamente a los equipos de la Liga Nacional nosotros aún no sabemos ni hemos recibido el premio de la FIFA pero acordamos con ustedes iniciar el campeonato el 4 de enero y la Federación de Fútbol, Comité Ejecutivo y Alfredo Jahuiz, el secretario general decidimos que era de conveniencia poder contribuir con los equipos en esta fase para que no tuviesen inconvenientes para el inicio del torneo. En el mes de enero se conocerá cuánto será el porcentaje que la FENAFUT desembolsará a la Liga Nacional para Fútbol a Fondo, Samael Banegas.